Hoy Exmequilpan vive uno de sus mayores retos en la historia. Sabemos lo importante que es moverse, salir a trabajar todos los días para ganarse el sustento. Sin embargo, de no seguir las indicaciones, nuestro sistema de salud podría colapsar. Quiero decirte que si no tienes a qué salir, no lo hagas. Quédate en casa, hazlo por ti y por tu familia. Pronto volverán las familias a jugar en parques. Pronto volveremos a caminar de la mano por las calles, respirando libremente. Pronto volveremos a vivir nuestras tradiciones, como desde hace cientos de años. En las escuelas, volverán nuestros maestros a enseñarnos. Volveremos a abrazar a nuestros amigos y familiares. Pero por favor, hoy te pedimos, quédate en casa. El pueblo Ñañú ha luchado siempre. Sobrevivimos al desierto, a la escasez de agua y comida. Hoy con tu apoyo, podremos vencer al COVID. Usando cubrebocas, lavando nuestras manos constantemente, manteniendo una sana distancia. Solo así, cortaremos la cadena de contagios. Cuídate y hazlo por quien más ames. Hazlo por ti y por tu familia. Ánimo, Xiquilpan. Lo vamos a lograr. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Marcos yradas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.